Norella Isabel Rincón Dos manos acariciar tu rostro y sentir la dicha que te estoy besando Pero tu indiferencia me está demostrando que me estás negando ese amor que siento Porque tu eres la mujer que llevo aquí en mi alma Bríndame todo tu amor sin ti mi luz se apaga Dame razón pa' vivir lleno de sentimientos No aguanto esta soledad que por ti estoy viviendo Bríndame tu amor por Dios ya no sigas viniendo Si ya todo el mundo sabe que tú a mí me amas Dame tu amor que ya no aguanto más Dame tu amor mira mi soledad Quiero tu amor para poder vivir Quiero tu amor sin ti no soy feliz No hay razón para que me tengas padeciendo mujer Dame amor que mis sueños hace tiempo yo te entregué Dame tu amor que ya no aguanto más Dame tu amor mira mi soledad Quiero tu amor para poder vivir Quiero tu amor sin ti no soy feliz Para mis hijos Eber José y Andrea Carolina como los quiero Javier Yabur y Javier Gómez Perrillo Siento que tus caricias ya me están quemando Tú me estás amando Eso estoy sintiendo Puedes decirle al mundo que yo soy tu dueño Que tanto te quiero No puedes callarlo Cuanto diera por tener el corazón más grande Para amarte más mujer hasta que el sol se apague Si eres la luz del camino que alumbra mi vida Es un nuevo amanecer que ha llegado a mi vida Siempre te voy a querer mi reina consentida Porque tú eres la razón que le da fuerza a mi alma Dame tu amor que ya no aguanto más Dame tu amor mira mi soledad Quiero tu amor para poder vivir Quiero tu amor sin ti no soy feliz No hay razón para que me tengas padeciendo mujer Dame tu amor que mis sueños hace tiempo yo te entregué Dame tu amor que ya no aguanto más Dame tu amor mira mi soledad Quiero tu amor para poder vivir Quiero tu amor sin ti no soy feliz Dame tu amor que ya no aguanto morena Dame tu amor sin ti mi vida no es nada Dame tu amor sin ti mi mundo se acaba Dame tu amor sin ti mi vida no es nada Dame tu amor ven que te quiero mi reina Dame tu amor sin ti mi vida no es nada Dame tu amor Gracias.